¿Cuántos talentos hay allá afuera esperando que usted y yo vayamos y le digamos que Jesucristo le ama, que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo transforma la vida, que Jesucristo, aleluya, le va a hacer mucho bien. Hay necesidad, hermano, que prediquemos la palabra. La foto del palo fue de gran bendición para la iglesia. Fíjense, en este año de Romano, y voy reduciendo, me llamó la atención varios versículos del capítulo 10, especialmente el capítulo 10, verso 10, donde dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay mucha gente, yo me acuerdo cuando el hermano Héctor Rodríguez se convirtió, yo decía en mi corazón, Rafa, yo decía, que es bueno que se convirtió, eso es lo que tenía que hacer. Por ello, que estaba también perdido con el hermano Ángel, porque mucha gente reconoce que este es el camino, mucha gente reconoce que este es lo que tenemos que hacer, aceptar a Cristo, mucha gente reconoce que la iglesia es lo mejor, aleluya, para estar. O sea, como dice la palabra, lo creen donde, en el corazón, pero la Biblia dice que en el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. O sea, que la persona tiene que profesar por su boca, Jesús, yo te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, aleluya, y te acepto como mi único y exclusivo salvador. O sea, en el nombre de Jesús. ¿Ves? Es importante que haga la confesión pública, que esa persona confiese con su boca que acepta a Jesús como salvador. Claro, hay casos de personas que están en coma, que están inconscientes, que nos han enseñado, que le decimos, si me escucha y se acepta a Jesús, aprieta mis manos. Y eso es válido también cuando dicen a mí. Y por la persona no habla, esta persona está inconsciente. Hay muchas maneras de poder ganarse a gente para Jesucristo, hermano. La Biblia dice que es sabio aquel que gana armas para el Señor, alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que hay necesidad, hermano, de dedicar la palabra. Hay mucha gente que está convencido, pero no está convencido. Entonces es importante que usted le diga que con el corazón muy bien, David, que sale de camino, yo amo a Dios, tú dices, no amo a Dios, yo amo al Señor, yo tengo a Dios, lo dicen. Pero entonces tenemos que tratar de que esa persona confiese con su lado, que acepta a Jesús como salvador, para que entonces se cumpla lo que dice en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está inscrito, nueva criatura es, las cosas que ya pasaron y aquí todas son hechas. Una ronda pausa. Ok, así que es importante que este texto es bien importante. Otro texto que me llama mucho la atención, pues capítulo 10, verso 13. Que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Esto se cumple mucho con estas personas que son asesinadas. Personas que mueren en accidentes de clánsito. Personas que de repente le dan una enfermedad y están en un hospital. Si este texto se hace, mi hermano, se hace realidad en su vida. Porque dice que todo el que invocar, que todo el que llamar. Por eso dicen por ahí que lo hablo de muchas sorpresas. Hay personas que las hacemos en el infierno y están en el cielo. Y hay personas que las hacemos en el cielo y están en el infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hay personas que en el último momento, hermano, se arrepienten. Le piden perdón a Dios. Aleluya. Y claman a Dios. Ese Señor está en misericordia de mí. Y este texto se hace. Y este texto se hace.